15 momentos inusuales ocurridos con árbitro, ok, vamos a ver que tal nos trae la vida Hermaneke Berreke ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo querido video del mundo de reacción Y hoy vamos con todo, chicos, ya te dije el título y todo Ultra Mega Genial Fabuloso Like A full Hermaneke Berreke, ¿listo? Y ya sabes, antes de comenzar, no olvides dejarme tu like ¡Exactamente! Top curiosidades Hermaneke, ¿listo? El árbitro se equivoca, algunos jugadores se enojan muy feo y hasta los empujan Pero este no es el caso de Ronaldinho Cuando jugaba en el Milán, el árbitro se equivocó y le sacó una tarjeta roja y solo tenía que sacarle una amarilla Ronaldinho solamente sonrió y contagió su sonrisa al árbitro ¡Ay, ay, ay! Ya, ya, pero se dio cuenta del error, se dio cuenta del error, por último el árbitro, ¿no? Y ojo que hay algunos que te ponen la roja y ni siquiera piden disculpas, ¿no? Te ponen la roja y cagaste, te mandaron saludos Aquí por último me puso la roja Después dijo, ¡ay! La cagué, ok, amarilla Creo que eso está bien Los árbitros pueden ser estrictos, pero también tienen su corazón ¡Uy! Le pegó, le pegó, le pegó al árbitro, hueón Él le pidió matrimonio a su compañera antes de que comenzara el partido y conmovió a todo el estadio ¡Ay, qué lindo! ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Ella le dijo que sí y sellaron su amor con un beso en medio del campo Sí, y dijeron por ahí, de hecho yo vi el video completo, que de hecho, literalmente, se fue al arco e hicieron unas cosas bastante obscenas, la verdad, mientras todos le aplaudían Impresionante, claro que sí Algunos o algunos atletas pueden ser tan atractivos que distraen al referee Lo que tenemos aquí parece solo actuado, pero si no fue así, el árbitro quedó totalmente enamorado Pero si eso es lucha libre Me vas a decir que no era actuado, güey, o si es lucha libre, claro que sí Para mí que tenía sorpresa, sí, claro que sí, y algunos dijeron que, ah, se lo hizo ya El referee iba a revisar a esta luchadora antes de que comenzara la pelea, ella se burló un poquito de él Primero lo engañó haciendo lo que se agachara y luego hizo unos movimientos un poquito burlones para llamar su atención Al final la otra luchadora lo defendió y así comenzó la batalla Ay, hombre, parece que quiere acción la niña Sale para allá, güey, que me ha hecho mierda, tuvo un problema, así bien, perdón, perdón, ya, ya Quiere, compórtate, ya, es que, es que vi eso y me dieron Olvídate Sí, sí, lo siento, lo siento, lo siento A ver qué le va a hacer Ah, pero debería haberle pegado su, su buen, ah ¡Ah! Sí, pues si era, eh, mujer, pues, huevón, y el árbitro, ah, es el árbitro igual nomás El debut fue en el año 2008 y desde entonces ha causado muchos momentos que quedaron en la historia Sí, 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 ahí yo se espantaron en En el año 2010, mientras jugaba el Jerta ¿Cómo ponen ese árbitro tan pequeñito? Y alguien más tuvo que entrar Para ayudarlo Uno de sus compañeros que era más grande y más fuerte Entró para defenderlo y dejó al luchador tirado En la lona Bien, bien, ahí te vas a poner pendejo Bien, bien Eso si son árbitros, no como la WWE Que los pasan como mierda Bueno, son actores Muy enojado, pero eso le pasa por querer Seguir luchando aunque ya estaba descalificado Eh Ven pa' acá weón, toma, suplex Ahí le dio el suplex, tal cual Uno de los momentos más geniales que sucedió con árbitros Fue protagonizado por Fernanda Colombo Ya abandonó las canchas Pero dejó este momento para ser recordada Eh, me parece que era brasileña Está bien bonita ella Tal cual, hizo varias juevadas de hecho Mientras se jugaba un partido en Brasil Fernanda fingió que iba a sacar una tarjeta A uno de los jugadores y engañó a todo mundo Si, y saca una weá para limpiarse En lugar de hacerlo, saca un pañuelo Para secarse el sudor y siguió como sin nada Pero este weón se enojó Eh si, si después le había puesto como un reclamo Y después los demás compañeros dijeron Pero como le ponió un reclamo weón De ahí como que se calmó Algunos tomaron esta broma como algo chistoso Pero el jugador al que se lo hizo No le pareció nada divertido Quedó más bravo que novio Con novia fea Si, si, si quedó medio complicado el hombre Eh, después de una pelea Igual está buena el árbitro Ya Ok Ok ¿Qué chucha? En lugar de pelear con su rival Trató de hacerle daño al árbitro Y ni siquiera se dio cuenta El árbitro por suerte Supo hacer lo correcto Y se defendió de los Ah, pero el árbitro ya, ya Pero era como una pelea De niños de 15 años, ¿no? Yo lo veo y pienso eso Golpes para tratar de calmar al atleta Que estaba confundido Oye, cálmate weón Ah, si Vos son niños pequeños Al final la pelea terminó Con un luchador muy desalentado Y un árbitro muy profundo Soy yo weón Profesional Si, ya Ya terminó Te llamas tu mamá weón Y Katerina Kochiunina Es una mujer rusa Que últimamente ha dado mucho De qué hablar Por su físico Y por su forma de trabajar En algunos partidos Ha sufrido mucho Por estar en el lugar equivocado Aquí podemos ver Que se salvó de un balonazo Pero no de que un jugador Casi la... Ay, que están Ay, que están haciendo ahí Ordinario Eso, eso mira Ahí le pegó el tono Dicen que quedó Hasta en balaz Casi me voy para atrás Dicen que tuvo Sextilista weón Lo bueno fue que no la tiraron Pero en otro partido No tuvo la misma suerte Este jugador de la liga inglesa Después de perder el balón Se enojó tanto Que la empujó Ah, pero ahí Ahí el mismo El mismo Lo levanta que la mina Le hizo pagar la pensión Y el juez Se la va a coger La manda a la mierda De verdad Pero de una manera Muy profesional Le ya siguió Como si nada hubiera pasado Eh, la cagó La cagó Ahí le tiró Cagando Sí Desde que existe Esta espumita en aerosol Los árbitros No la pasan nada bien A algunos Ah, pero Pero le tiró Le tiró espuma en la cabeza No les funciona Y hacen el ridículo Enfrente de todo el estadio Otros hasta Hacen obras de arte Y ponen su nombre En el campo Aprovechando que la tienen Que utilizar Y los más enojones La ponen Aunque sean Los zapatos De los futbolistas Al final Parece que no les gusta Para nada Y existen muchos árbitros Que han hecho de todo Con ella Ah, uy Hueón Está bien Está bien Si los árbitros Se tienen que hacer respetar Pues bueno Hoy en día Los árbitros Están más vendidos Que la mierda Pero igual Cuerdas de la árbitro Que fue tocada Por un jugador alemán Pues es ella otra vez Ya Aquí tenemos Al jugador Cristian Molinaro Y a Viviana Steinhaus Mientras el jugador Se acomodaba A la playera A la árbitro Se le fueron los ojos No, ahí le dijo Mira, mira Te tengo un regalito Te tengo un regalito En placa Su reír avergonzada Pero justo en ese momento Se captaba Por cientos de cámaras Era mejor que el novio Dijeron Después salió En una entrevista Que el novio La tenía así Entonces ahí está la wea Vio mirando Con cara de hambre Este partido También es la misma mujer Pero ahora Durante una jugada Se llevó un balonazo Cuando uno de los jugadores Iba a despejar el balón Pegó con Viviana Y esto ocasionó Que la pelota quedara Con un jugador rival Le pegó senda Huevada El jugador nada tonto Siguió con la jugada Y gracias al árbitro Marcó un gol El gol fue válido Pero el defensa Que quería despejar Además de darle el balonazo No paraba de reclamarle Fue culpa de él Fue culpa del weón Porque sí 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 No Si no vengáis con weón Weón Cochino Denis Shapova Lo ves uno de los tenistas Más talentosos De este deporte Pero en esta ocasión Se le pudo ver muy molesto Y esto ocasionó Que golpeara al árbitro Lanzó la pelota Para cualquier lugar Y justamente La bola cayó En el ojo del juez Del partido Uy weón Aquí Aquí está Ya Que tuvo que ir al hospital Con un golpe muy fuerte El jugador fue descalificado Y multado por lo que hizo Y ya no pudo seguir jugando En el torneo Está bien Está bien A ver cómo se te ocurre Y no solamente al árbitro Hermano Le llega una persona Ahí Con la La pelota Una pelota de tenis Si no es nada Boliviano Muchos jugadores Culpan a los árbitros De tomar malas decisiones Y hasta los insultan Y buscan peleas Pero a esta mujer No le importaron los reclamos Y ella siguió firme Con su decisión Pasaron como dos minutos Y el jugador No paraba de gritarle Hasta que llegó otro árbitro Y le sacó tarjeta amarilla ¿Qué te pasa weón? A ver ahí Ahí la está Llevando gratis El weón Algunos creen Que un poco de alcohol Puede hacer las cosas Más fáciles Si este decán En una pelea de boxeo Lo hizo Entró al ring Y se puede ver claramente Por todo lo que hizo Que estaba un poco ebria Lo más divertido Fue el momento En que salió Yo Yo no creo que esté ebria La verdad En las cosas de boxeo De lucha libre Se manejan cosas más fuertes ¿No? No creo que esté ebria Yo creo que era algo Mucho peor Del cuadrilátero Pues al hacerlo Golpeó al árbitro Sin querer Y por fin se dio cuenta De que lo que estaba haciendo Estaba mal Chucha Vamos a ver Vamos a ver otro momento Con esta árbitro bromista Que pintó a un jugador Y sacó un pañuelo Me parece que eso Iba a decir Que se había dado un beso 2018 otra vez Se volvió viral Pero ahora fue por besar A un árbitro Antes de que comenzara El partido Pero es su esposo Huevón Fue su primer partido Que trabajarían juntos Y antes de comenzar Se desearon suerte De esta forma Mentira Esta de mierda Porque es su esposo Dicen que después Hicieron mierda En el pastito Beneficencia Esta chica aprovechó Que Cacá había cometido Una falta Y se tomó una selfie Con él Primero le sacó La tarjeta amarilla Y aprovechando Que estaba cerca Sacó su teléfono Y se tomó Te pongo amarilla Bueno Ahora que te estáis Con la amarilla Venga Para sacar la selfie Huevón Una foto Después dijo Que sacó la tarjeta Para tomarse la foto Pero como era Un partido de beneficencia No importó mucho Ah ya Fue de beneficencia Amarilla Que chucha Dice Este video Hace unos años Se volvió muy popular En internet Y es que se puede ver Que algo molestó Al referee Y de un momento A otro comenzó A golpear a los dos Huevo le dio con todo Chadores Se le puede ver Muy enojado Porque no le hacían caso Y hasta tuvieron que entrar Más personas Para poder controlarlo Atágana Carlitos Y esto fue todo Ay hombre Ahí 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 se le vio todo Tal cual Algunos cojones Cochinos dicen Que se le vio hasta el útero Impresionante Bueno chicos Ultra media genial Fabuloso like Voy a esperar Ahí si mejor Porque youtube Después te va a sancionar Pensando que están mostrando No por Vamos con todo chicos Dejales ultra media genial Fabuloso like Suscríbete si no es parte De la familia Y espero que te haya gustado Este video Comparte En redes sociales Para que Guadá Lleguen a otros lugares Ok Un youtuber De darle hispana Al igual que tú Apóyame Ahí me verás crecer Besitos enormes Bye to bye Adiós gente linda Bye to bye Bye to bye Bye to bye